Vamos a ver entonces sobre todo primero, este tip, salud es vida, rápidamente, ni mucha azúcar ni mucha sal, fíjense digo ni mucha azúcar ni mucha sal, no quiere decir que el azúcar no sea importante para nuestro cuerpo, no quiere decir que la sal no sea importante para nuestro cuerpo, estamos hablando de excesos, de excesos siempre, todo en exceso es malo, inclusive el amor en exceso es malo, o sea, todo en exceso. Así que bueno, vamos a ver lo siguiente, el azúcar con su forma, la que conocemos, el hexahedro, el benceno con sus OH, etc., y el carbono, forma lo que se llama prácticamente la glucosa, quizás con otra parecida, que va a llamar ya entonces fructosa, o sea, los azúcares, los azúcares tienden a hacer, cuando se consume, exceso, bueno, tiene que ver una relación directa con la obesidad, o sea, el síndrome metabólico, tiene que ver con enfermedad cardíaca, lógicamente, porque todos estos azúcares cuando son excesos, se metabolizan en el propio hígado, y al final van a hacer acumulaciones de colesterol, la LDL, que vamos a mencionar hoy, en sus paredes, y traen consigo enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, sobre todo, es azúcar que se lleva a convertir en un cuerpo extraño en la sangre, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, inflamación crónica, hígado graso, no alcohólico, hoy vamos a ver también los tipos de hígado graso, y placas dentales y caries, el azúcar en exceso puede tener relación con esto y más, ahora bien, que pasa si cambias el estilo de vida, tomalo con calma, porque lógicamente, ay, ahora no puedo comer azúcar, no, no, si puede, lo que hay que tener control, para, porque hay que revisar la etiqueta de los productos, a ver cuántos gramos de glucosa tiene, etc., como lo demás, ya sea proteína, sodio, etc., usa, usa con moderación los azúcares artificiales, esplenda, no quiero mencionar el nombre de mención esplenda, porque es la que más, es una de las que más se usa, no quiere decir que no se use, pero hay que tener cuidado, porque si se usa en exceso, nunca vas a dejar de querer consumir más azúcar, porque son buenas, son agradables, al paladar, etc., y endulzan sin producir problemas, lógicamente, depende de la cantidad, como todos, y otras azúcares artificiales que hay, alimentos integrales, si vas a producir unos alimentos integrales, bueno, todos conocemos el pan integral, toda la serie de alimentos que son integrales, que tienen poca cantidad de azúcar y más fibra, pero no es que no tienen azúcar, si lo tienen, la misma harina con la que se producen, etc., pero tiene su control, y planifica las comidas, a forma de qué, de dieta, hay muchas dietas que ayudan a alimentarse, y a alimentarse bien, usted puede escoger las diferentes comidas que le van a ayudar, tenemos entonces, por otra parte, la sal, el clorosodio, tiene el sodio más el clorosodio, este clorosodio, la sal, la sal común, tiene tendencia a que, a, si se produce el consumo en exceso, va a tener la detención de líquido en el cuerpo, contribuir a la obesidad, es un doble filo, puede contribuir a lo que es la formación de la gota, enfermedad, con el ácido úrico, etc., pueden haber trastornos del ciclo de la urea, etc., alteraciones del sistema nervioso, el sodio, recordad, que es el principal electrolito que inicia lo que es la despolarización de las neuronas, y la hipertensión arterial, cuando todo esto es en exceso, puede tener problemas de estos tipos metabólicos, o de aquellos tipos de, también metabólicos, pero relacionados con funciones del sistema nervioso, etc., y otras alteraciones de vascular, así que nada, le doy este tip rápidamente, para que todo con control, ayuda al cuerpo humano, no, o sea, mucha azúcar y no mucha sal, lo necesario para poder comer bien, etc., y mantener salud, ok.